Hola a todos, tenía dos piezas de melamina en el taller y decidí hacer un muele de baño, para lo cual usé una sierra de inmersión, puesto que realiza cortes limpios en la melamina, ayudándome con una escuadra rápida para realizar cortes a escuadra, valga la redundancia. Procedí a marcar y cortar todas las piezas de corte recto. Como se puede observar, con la sierra de inmersión se realiza el corte en dos pasadas o dos tiempos, lo que evita despostillar la melamina. Luego se realizaron los cortes especiales, en dos etapas. Primero con la caladora, para poder acercarme a la línea guía. Y luego con la ruteadora de palma, apoyándonos en una fresa copiadora, hacemos el corte definitivo. ¡Gracias por ver qué! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ahora ya con todas las piezas cortadas pegamos los tapacantos, medimos y cortamos todas las piezas de tapacanto que vamos a necesitar. Colocamos el pegamento de contacto tanto en las piezas de melamina como en los tapacantos que hemos recortado. Esperamos de 15 a 20 minutos para proceder a realizar el pegado. ¡Gracias! Colocamos los tapacantos en las piezas y cortamos los excedentes. Hay distintas maneras de realizar este proceso. En mi caso particular uso una espátula con algo de filo para cortar el excedente y luego una lija en las aristas para un mejor acabado. ¡Suscríbete al canal! Ya con todas las piezas listas procedemos al armado. En este caso usamos una broca avellanadora y una punta POSIT DRIVE, comúnmente la PZ2 y tornillas POSIT DRIVE. También hay que realizar las perforaciones para los topes de repisa. Esto se realizó con una broca con top, como lo pueden observar. Y ahora sí, continuamos con el armado. ¡Suscríbete al canal! Estos son los topes que van a sostener las repisas internas y se pueden mover de posición según la necesidad de espacio. A 10 centímetros de los extremos de las puertas se realizan las perforaciones con una broca FOSNER de 35 milímetros para las bisagras de cangrejo o cazolero. Si te está gustando el vídeo puedes darle like y si te agrada el contenido del canal puedes suscribirte. Para este proceso de instalado de bisagras existen plantillas, pero también se puede realizar de la manera que estoy mostrando. ¡Gracias! 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 La otra parte de las bisagras se instalan a 37 milímetros del borde de la estructura. Y entre tornillo y tornillo hay un espacio de 32 milímetros. ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo. Un saludo. Un saludo. De 2 met88 coefflde ha desarrollado un trabajo para tener que surgir el que obstinario aő Ciao. Bienvenidos a exactamente la típica de la competición entre Instalamos las puertas y ya casi está terminado el proyecto. Para acabar compre en la librería dos espejos del tamaño de las puertas y lo pegué con silicona fría. Y así quedó el mueble terminado. Espero les haya gustado este proyecto. Yo soy Rick y conmigo será hasta el próximo video. Muchas gracias.